Aparicio Noé Ya está Noé, ya está Noé, ya está Noé responde Eso, eso Aparicio Noé Él tiene síndrome de Down y tiene 15 años y pues sí, al principio sí, pues nos costó mucho trabajo porque él desde que nació, él nació con soplos, tenía soplos en el corazón, tuvo tres soplos, fue operado y gracias a Dios hasta los cuatro años empezó a hacer una vida, este, pues aparentemente normal, poco a poco con mucho trabajo y esfuerzo hemos podido ir avanzando, no ha sido fácil pero, este, mucha constancia y sobre todo, pues teniéndole confianza y pues seguros de que él puede, puede igual que cualquier persona, es, desde los cuatro años empezó, este, en natación, él tenía muchos problemas, él se caía, no, no, sus piernas estaban muy, muy flojitas, entonces lo, me recomendaron que lo llevar a natación, ya en natación, él empezó a tener fuerza, este, y estuvo, ha estado varios años ahí, este, de ahí me hablaron de canotaje, también estuvo un tiempito ahí, y, este, pues ahorita ya, este, pasó a atletismo, que es a donde ya nos quedamos y, y pues ahí estamos. Este, pues que los aceptemos y los amemos tal y como Dios nos los manda, este, ahora sí que hay que amarlos tal y como son nuestros hijos y, eh, confiar en ellos, y siempre estar con ellos de su mano, eh, impulsándolos, y, este, porque ellos pueden, pueden hacer lo mismo que cualquier otro niño, eh, obviamente un poco más lento, pero se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!